Bueno, esto fue Luz También para que tengamos Esa dosis de Pues sí, de nuestros comentarios y de humor También y les mostramos El Whatsapp a todos ustedes porque nos gustaría Saber cuáles son Escuchen bien Su Top 5 si ustedes tuviesen que votar En el Balón de Oro, porque también Ha salido mucho a la luz el tema de Bruno El colega Porcio Ahí de su votación en el Balón de Oro Y la no inclusión de Vinicio en el Top 10 Ahí está el teléfono 72832568 Si no lo tienen, anótenlo De nuevo, se lo dicto así despacito Para que lo anote 72832568 Ahí nos pone los ex Que no lo va a regañar la esposa O ponga los ex del fútbol O no le va a poner ex Si no le va a poner la ex Porque después lo van a regañar A ver, comenzamos Si vos tuvieses La oportunidad de votar En el Balón de Oro Y para esta Top 10 o Top 3 Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 para ser Buena onda Aquí voy a anotar A ver Emiliano Jude El primero Jude Hey Jude Ok El segundo Tu segundo lugar Rodri Rodri Para mí Rodrigo Y después Vinicius Tercero Rodrigo Después Vinicius Que no estuvo ni incluido En los 30 Rodrigo Para mí No, está bien Que me llamen De España Díganlo Es más Que me inviten En el programa Sería buenísima Y El quinto Carvajal O'Halan A mí Alguien Uno Es que ahí no te dan chance De poner Tal o tal Uno Eurocopa Carvajal Sí Hubo uno Que puso a Chalanoglu Yo sinceramente Fui No, fue Bruno Que puso a Chalanoglu Ah, bueno Fue Bruno Está bien Sí No, se dijo Porque después dicen Están tirando Dardos con indirectas No, o sea Fue Bruno Que lo puso a Chalanoglu No sabía Perdón Ahí Ahí se justifica Es que mira Yo te voy a decir algo Yo siento que Una cosa es Que tú votes Por un jugador O O que no votes Por otro Pero tú tienes que ser bien Objetivo Y tratar de Analizar Porque tú sabes Que estas votaciones Tienen un impacto A nivel global En el corazón En el ánimo De los aficionados ¿Verdad? Entonces lo que menos Puedes ser tú Es no respetar eso O sea Tú puedes estar o no De acuerdo Pero al menos Tener respeto Por el proceso Entonces Yo lo que siento Es que cuando tú Por ejemplo En este caso Con todo el respeto A A Bruno Pozio Que no Incluyó A A Vinicius Ni en los Diem Mero Diez O sea A mí me parece Que eso ya no es No es No saber De fútbol Que no quiero Decir que no sabe Algo sabe Todos sabemos Algo Un poquito Que sea Pero para mí Eso es Boicotear A un jugador Y eso Si no puedes Hacerlo Porque Si tú Estás en séptimo A lo mejor Yo no sé Cuántos puntos Te dan por el primero Y por el ser El décimo Pero Pero Perdió por dos puntos Pudo haber sido Este El balón de oro Por esos dos puntos Que Que vuelvo y repito Pues yo no se lo hubiera Dado a él Pero si la mayoría Al final Termina la votación Y la gana Pues se lo mereció Y tenés que aceptarlo Pero 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 Cuando tú Pero Hacer lo que hizo él Es como boicotear Un jugador Y eso a mí No me parece correcto Creo que ahí es donde Él se equivoca Y Y bueno Ya sólo él sabrá Sus explicaciones Porque yo lo que Escuché como explicaciones De él No me hizo ningún sentido Y yo creo que a nadie Porque Este Vuelvo y repito Yo No hubiera Puesto a Rodrigo A mi inicio Pero No lo dejo excluido Para mí Estaba Y voy a aprovechar Para darte los cinco míos Sí Adelante Elisandro Los cinco tuyos Para mí Rodri Ese sí lo ganó Para mí Carvajal Para mí Vinicius Viní Podio Podio Para Vinicius Haaland Ajá Y El quinto No Toro El Toro Martínez La votaron A mí me quedó flotando En el cinco También Pero Pero la verdad Que vi Mucho más La liga inglesa Que la italiana Así que no Por eso Pero fíjate Que inquieta Y El mismo Bellingham Porque al final Fue el equipo Que ganó Europa Champions Aunque a mí No Siento que Que no lo mereció Pero Pero Aquí no se trata De merecer Al final Lo ganaron Y si hubiera sido El Barcelona Yo lo estuviera Celebrando No me pongo A hacer tanta Valorización Entonces Para mí Eso hubiera sido Yo lo que siento Es que Que eso es importante O sea Cuando tú tienes La responsabilidad De una votación Tienes que ser responsable Con esa Responsabilidad Llamémoslo Que te han dado Porque Hay muchos aficionados Que no los puedes Desilusionar Simplemente porque No sabes ni por qué Tú mismo Porque al final No dio una explicación Convincente Porque no lo incluyó Ni en los primeros Diez Es que eso es lo malo Y por eso creo yo Que Este Generas Todo este Sentimiento Encontrado Porque Si no Dame una razón Válida Pero que mete goles Pero que le mete Más a los chiquitos Cuando todos los goleadores Normalmente Anotan más goles A los equipos Más débiles Que a los más fuertes Porque los más fuertes Es porque tienen Mejores defensas Que se yo Yo pienso que ahí Se En mi opinión Se equivoca Y eso es lo que Al aficionado Lo deja como Y sobre todo A los españoles Que quedaron Como Eso Y por otro lado Mira yo A veces A mí Que son periodistas Que esto Y que el otro Yo te voy a decir una cosa Yo siempre he dicho Que yo no soy periodista Pero A muchos Se atribuyen Ese título De periodista Y yo creo Que ser periodista Es aquel Que estudió Para periodismo Y que tiene Título de periodista Uno puede ser Comentador Este puede ser Analista Analista Pero no periodista Periodista Tiene que ir a la universidad O al cole Sacar tu título De eso Porque Tú no puedes ser Psicólogo O lo porque Has visitado Cien veces A un psicólogo Porque te cure O sea El otro día O porque escuchaste A tu mejor amigo Estaba viendo A una película Ayer De Que A una cipota Le matan a su mamá Entonces le aconsejan A un psicólogo Entonces llega este tipo Que es más loco Que saber qué Hacer Las atribuciones De psicólogo Porque ha ido Tantas veces A un psicólogo Que ya sabe Que ya sabe Entonces Me causó risa Pues por eso Lo traigo a colación Pero Un abogado No es porque Hay trabajado En un buffet Como empleado Como aprendiz Y todo eso No te vuelve abogado Si no Tienes tu título Entonces para mí Un periodista Que no tenga Título de la universidad Puede ser cualquier cosa Pero no periodista Y yo creo que Eso hay que aclararlo Y cada quien Debería decir Mira Yo si soy periodista O yo no soy periodista Yo no lo soy Si No igual Yo creo que en esta mesa No sé Que yo estudié comunicación Y yo siempre lo digo Porque muchas veces Que me saludan Me saludan el día El periodista Y yo no soy periodista Yo soy comunicador Comunicador Y lo mismo también Cuando A los periodistas Los saludan el día El locutor Le digo Ahí si No es locutor El periodista Porque Verdad Es diferente Claro Si y cada quien Yo no soy Yo soy futbolista Cuando digo A Mateo Así me describo yo Porque nunca jugué al fútbol O sea Vos fuiste futbolista Profesional Si pero Fíjate mi ex Dice futbolista Mateo Porque fue lo primero Que fui Exactamente Eso viene lo otro Pero no es No lo elegí Porque es que mejor Se comporta Si no es por eso Entonces Entonces Hay que dejarlo bien En la balanza Digamos que tiene Una ponderación De un 15 10% Si vas poniendo Por puchitos Si tienes dos empatados Entonces decir Bueno Que es el mejor portado Esta Pero no Si es que Si Los 5 míos Yo tenía el número 1 A Carvajal Si me hubiesen preguntado A mi Me parece que cumple Todo Esa es mi opinión No clarísimo Tipo que ganó Yo lo puse en segundo En segundo Carvajal Aparte Capitán Un tipo que no lo ves Que se mete en mucho problema Al igual que Viní y su gole Fueron importantes Pero Me Me parece Que en cuestión de cuotas El haber ganado La Euro Y ser Determinante Con su equipo En Champions y Euro Le dan más ponderación Aparte del tema Del comportamiento O sea que Que también se evalúa En mi caso Después Rodri Yo no lo descartaba De hecho Rodri El balón de oro pasado Pudo haber también Estado en el primer lugar Sin problema Y quedó quinto En el primer lugar Y nadie reclamó La otra vez Cuando ganó Champions Ganaron absolutamente Todo Es el jugador Veía una estadística Y sigue siendo El que más balones Recibe En toda la Liga Premier Y para Muchos Creo que la Liga Premier Está Por arriba De cualquiera En el mundo La toma de decisión Que tienes Es impresionante Pero bueno Ya Rodri lo pondría En segundo lugar Para mí En tercer lugar De Juan Vinicius Me parece que Es un jugador Muy desequilibrante Un tipo Que te puede cambiar Un partido Y me cuesta Porque también Estaba como vos El tema De Bellingham Me cuesta Porque Bellingham Me parece que tuvo Un impacto Inmediato En el Real Madrid A su llegada Un tipo Que cambió La dinámica Del equipo Que aportó mucho En asistencias Que aportó mucho En goles Y goles Decisivos De último minuto Que le daban La victoria Al Madrid Exacto Como en el clásico En partidos Tan globales Y lo otro Lo otro De Bellingham Por eso que te digo Que estaba Que llegó A la final De la Euro En selección También te acordás Que hace el gol De chilena En su jugador Determinante Entonces por eso Cualquiera de los dos Puede estar ahí Y Haaland Que me parece Que sigue aportando Muchos Muchos goles Ese sería mi top 5 Pero bueno A Vinny Sí, a Vinny Lo incluyo Me parece que es un Es un gran jugador El podio Tiene que estar Y es por eso Que por dos puntos La verdad que la diferencia Es mínima Y se sigue sintiendo También El desenlace Que no fue El querido Por los españoles Yo ayer veía también Y se seguían reclamando Entre unos y otros De que cómo es posible De que los españoles Estén luchando Más por Vinicius Que alegrándose Más por Rodri Sí Y estaba viendo Una firma De relaciones públicas Leí un artículo Hoy Que Ha bajado Porcentualmente La imagen Del Real Madrid Por no haber acudido El lunes Y qué iba a pasar Es que te voy a decir También con el Real Madrid Respecto a eso El gran perdedor Más que Vinicius Ha sido Real Madrid Institución Por la institución Por esa decisión Tan Inexplicable Bueno Sí Tiene una explicación Y es la soberbia Su presidente Porque Porque Como que se encapricha Que o es lo mío O no es nada Y es un irrespeto Para todos Los que también Votaron O sea ¿Quién es él Para decirle A Emiliano Que Él no tiene la razón Pueden no estar de acuerdo Pero Cada quien Tiene su Su propia razón No Y sobre todo Perdiendo la oportunidad En el podio Más grande De Europa Recibir el premio Al mejor equipo Teniendo a sus pares Con los que lucha O con los que ellos Venden menos Pudiéndolo ver así Desde el podio Hacia abajo A todos Y Decidió Primero no ir Y segundo Actuar O tener un discurso De la forma que lo tiene Es No sé si reprochable Pero Pero es inexplicable Para mí es reprochable Porque se llevó A toda la institución De por medio De por medio Y la imagen Como dice Kevin Del Madrid A nivel mundial Todos lo han criticado No ha habido Alguien que no haya Estado a favor Nadie está a favor De esa decisión Y lo viene a posicionar A él Con una imagen Que La gente que lo conoce Sabe que él es así Este Pero ahora Si ya le dio Armas al enemigo De esa De ese comportamiento Tan Si Autoritario Que él tiene Para manejar Porque No permitió Que nadie fuera Es más Estaba leyendo De un periódico español Que Butragueño Iba a ir A él lo dejaron Aparte Para que él si fuera En representación Único Pero después Le vino la orden Que no Que mejor ni él fuera Entonces ya cuando llegas A ese extremo Es capricho Infantil De Tú lo puedes entender De un niño Hay una persona Yo no sé cuántos años Tiene Florentino De treinta y pico Es más mayor que yo Yo soy bicho A la pared Todavía En un momento Lizando Recuerdo que te decían El Florentino El Salvador Florentino Florentino Pues no por los caprichos Que por las contrataciones Bueno mira 77 años tiene A ver Vamos a leer Algunos de los comentarios Que hay También de los whatsapp Que nos están cayendo La gente está participando Y agradecerles a todos Mira Dicen por aquí Les saluda Denis Díaz De Zacatecoluca A ver Yo pongo En el top 5 1 a Rodri 2 Haaland Lautaro en el tercer lugar Carvajal En el cuarto Y Lamin Yamal En el quinto Y el próximo año Ahí se lo gana Lamin Yamal Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver También mira No se engañen También hay varios comentarios Con el tema del Águila El Águila está eliminado Ya clasificó en Honduras Motago Aquí no le gusta A mucha gente Que está en cabina Están haciendo con la cabeza así Águila va a jugar 20 minutos bien Y después La ventaja es grande Yo no me engaño Creo que Águila no La lógica dice que el Motagua pasa Pero ojalá que el Águila haga un buen partido Otros que nos dicen por acá Que ellos también coinciden Que no meten a Vini Ni en los 10 Bueno Respeto Ahí la opinión Sí Roberto Que dice que Se queda con Carvajal Con Rodrigo Y con Bellingham Bellingham también era buen candidato Yo lo veo Como uno de los que hizo Mucho mérito para estar Saludos también A Orestes Que dice por acá ¿Sos comunicador Que hace periodismo En este caso de opinión? Gracias Orestes Sí porque yo Lo digo y lo repito Yo no soy No soy periodista Soy comunicador Pero bueno Así las cosas entonces Con el tema Del Balón de Oro Vamos a ver También cómo le va A Club Deportivo Águila Que por cierto No hemos puesto La fichita De Club Deportivo Águila Quiero saber cuál es la fichita De Lisandro Pol Para el partido de hoy Y por qué Mira Yo pensaría que Difícil va Es que uno quisiera Al final Si no decís Mira Yo pienso que Águila Puede ganar el partido Pero no estoy diciendo Con esto Que va a clasificar Porque tú puedes ganar 1 a 0 2 a 1 Y este Eso sí Lo puede hacer Águila Ya le ganó Al Olimpia Porque no le puede ganar Al Mocábago Pero Ahí lo dejaría O sea Ya pensar en clasificar Ojalá que lo haga Por el fútbol salvadoreño Pero Ya es otra cosa Pues allí Más queda en el deseo De Que En un pronóstico Pero en que ganar Sí puede ganar Un 1 a 0 Un 2 a 1 Este Sí lo puede hacer Miliano Pedroso Si Si sale Como Como La formación Que se dijo Aquí En el aire Si sale con Rafa Gana 2 a 0 Y pasa por penales Muy bien Espérate que en los penales Es mejor Benji Benji Que Rafa Es más Y bueno Yo lo dejaría A último momento Si se van a los penales En el último minuto Cambiar Y si juega Benji Gana 2 a 0 Y pasa por penales La misma Bueno A ver A ver como va eso Yo igual que vos Luis Quisiera que ganara Águila Pero Tal vez va a ganar Un 2 a 1 Pero no significa Que va a pasar Yo creo que Águila lo gana Ojalá que Que estén finos En defensa Que la defensa Vuelva a ser Aquel Aquel muro Aquel muro De los primeros Partidos De la temporada Y sabes que Andamos dicho Que es importante El apoyo A la afición La afición Tiene que Presentarse al estadio Apoyarlos Que no pueden dar Nada por vencido Mira Y a veces son Los resultados O los objetivos Cuando se logran Así en extremos Son los que más Disfruta uno Entonces Que no se Priven de esa oportunidad Que si llegaran a pasar Se van a lamentar Vea Y hubiera estado Muy bien Al menos no sé Nuestro productor Va a ir El productor Solo que No dieron permiso Está de capa Está de capa caída Pero no nosotros No nosotros Que conste A ver Quien no le da permiso Y vamos a averiguar Vamos a averiguar Quien es Para mañana Les tenemos la noticia Bueno Mucha suerte Para todos De Club Deportivo Águila También recordarles Que desafíen todos los terrenos Y conquistar el camino A tu manera Con la HTTT 200 Y la TT 200 Adventure Las encontrás En almacenes Tropigaz Y también Desde hace 118 años Los salvadoreños Latimos a ritmo De dos corazones Uno para vivir Y otro para brindar Con el sabor De lo nuestro Pilsener Ha sido un gusto Enorme Nos encontramos Próximamente Mañana a las 12 De mediodía Acá En Los Ex Hasta pronto Esto fue Los Ex del Fútbol El programa Con el mejor análisis Del fútbol nacional Síguenos En nuestras redes sociales Como Los Ex del Fútbol